Vamos a dar inicio a la conferencia, voy a explicar un poquito cuál va a ser el marco general. Primero va a haber exposiciones, en primera instancia va a haber la mamá de Lautaro, después nos va a dirigir la palabra la tía, después el abogado Lucio nos va a detallar algunas cuestiones de la causa que queremos comunicar, y por último Horacio Berbisky también va a plantear algunas cosas. Una sola cuestión, cuando termina vamos a abrir preguntas, y después que esta sala con este nombre no fue una cuestión de la casualidad, sino que definimos que sea en este lugar, porque para nosotros también expresa un dato más de que este problema no empieza ahora, todo este problema de la violencia institucional tiene años en la Argentina, y es hora que empecemos a discutirlo como sociedad para resolverlo. Así que, nada más, y vamos a darle la palabra a la joven. Bueno, buenas tardes. En principio quiero agradecer a los medios y a toda la gente que nos está acompañando. También quiero presentarme, me llamo Alicia Beatriz Giardina, y soy la mamá de Lautaro Bugato, el joven asesinado en la madrugada del 6 de mayo en la puerta de mi casa. Quiero decir asesinado porque creo que en este caso no cabe ningún otro calificativo que no sea ese. Que pareciera que nos tienen acostumbrados a que varios integrantes de la policía bonaerense, de la maldita policía para mí, decidan quién debe vivir y quién no. En verdad, hoy es un día muy especial para mí, porque mi hijo hubiese cumplido 21 años, y podríamos haberlo estado festejando. Y digo que este seguramente va a ser el mejor regalo para él. Que su mamá pueda estar medianamente entera como para defenderlo y llegar a que se haga justicia. Bueno, tengo que decir también que el mismo día que mi hijo falleció, se presenta en mi casa el jefe de la policía bonaerense, Másquil, perdón si pronuncio mal su apellido. Viene a ofrecerme sus condolencias y a decirle que se pone a disposición de la familia. Cosa que agradecí en su momento y sigo agradeciendo. Pero también recuerdo que le pido aún en el estado de shock, que por favor, esta sea una causa limpia, que no haya irregularidades, que no haya corporativismo. Y él me responde, me dice, que me da su palabra. No solamente de que ellos no son corporativistas, sino que nada va a manchar la causa. Bueno, yo le quiero decir, señor jefe de la policía, que me mintió. Porque nada de eso ocurrió. Que hubo muchísimas irregularidades. Que no voy a mencionar yo, va a ser mi letrado el que lo haga. Pero que no me dijo la verdad. Que cuando me entero por ahí que había dos personas de la policía desafectadas de su cargo, pregunto también, bueno, ¿y después qué va a pasar con esta gente? Y se me informa que eso lo maneja asuntos internos. A veces uno en su ignorancia no sabe de tantas cosas. Entonces me pongo a ver de qué se trata asuntos internos. Y descubro que es más de lo mismo. Que para mí es algo así como entrar en el triángulo de las Bermudas. Donde todo se pierde, todo desaparece. Entonces yo le quiero decir, señor jefe de policía, que ya no le pido. Yo le exijo que a partir de este momento a mí se me informe de qué va a pasar con esta gente que estuvo involucrada en estas irregularidades. Porque hasta ahora sé que hay dos personas desafectadas de la fuerza. Pero que estuvo involucrada toda una comisaría. Yo no quiero saber más nada de asuntos internos. Para mí tienen que ser externos. Y de todos los ciudadanos. Que hayamos pasado o que tengamos que pasar por un momento semejante. Quiero saber la verdad. Porque todos sabemos que muchas veces esta gente que es desafectada en algún momento de la fuerza termina a dos años ocupando un cargo público. Y uno se olvida, no sabe. Porque no se le informa. Y en el peor de los casos, delinquiendo. Al gobernador Scioli le quiero decir que estoy en un todo de acuerdo cuando dijo que el caso de mi hijo era un asesinato. Sí, gobernador. Estamos de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en que usted diga que esta no es la policía que queremos. Entonces yo le pregunto, si no es la que quieren, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la misma? Porque no quiero ser mal pensada, pero... Cabe pensar que esta policía entonces es funcional a alguien. Y al ministro Casal le quiero decir que se puede, que se comprometa, que meta la mano donde hay que meterla. Que acá hubo un caso que demostró que se puede cuando un jefe de Estado no solamente se atrevió a bajar unos cuadros, sino a llevar a los genocidas nuevamente al banquillo de los acusados. Y por si alguien no recuerda de quién estoy hablando, del presidente Néstor Kirchner. Entonces se puede, ministro. Salvo que a usted el cargo le quede grande. Entonces, en ese caso le pediría que tenga toda la humildad y la hombría de bien que dé un paso al costado. Por otro lado, quiero decir que no voy a renunciar a nada y que voy contra todos los que tenga que ir. No me importa rango ni vestidura. También quiero dejar claro que hasta el momento no tengo nada para decir del fiscal ni del juez. He tenido solamente, trato con el fiscal, fui muy bien atendida. Esto no lo puedo decir de ellos dos, no los conozco. Estoy esperando justicia, sí. Y también, como ha dicho la ministra de la Rey, que este era un caso emblemático. Entonces yo pido que la pena también sea emblemática. Porque oí por ahí decir, cada vez que hay un caso así de gatillo fácil, se dice que no haya un pibe más. Vuelvo a repetir, esta no es la policía que queremos. Mi hijo falleció el 6 de mayo, el 20 de mayo hubo otro caso. Es más, el mismo día que fallece mi hijo, hay un caso en la provincia de Mendoza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que es un chiste? ¿O es el eslogan? Cada muerte vamos a decir lo mismo. Este asesino pertenecía al Apoldos. Palabra para mí también desconocida. Pero qué paradójico es todo, ¿no? Porque el Apoldos, tengo entendido que es un organismo que se crea para contrarrestar el trato de la bonaerense. ¿Y qué pasó? Que a los cinco meses de ser creada, ya hubo dos casos de gatillo fácil. Uno en Avellaneda y uno en San Martín. Entonces pareciera una burla. Yo en realidad lo único que pido es que se haga justicia, pero no solamente por el caso de Lautaro, porque Lautaro no era el ombligo del mundo, pero era mi hijo. Pido justicia también por todos los casos que no han sido resueltos, que las sentencias fueron hasta, no sé, irrisorias. Pido que no pase más, que yo comprendo el dolor, que quizás cuando uno no lo pasa no lo puede entender. Yo creo que es inconmensurable que ningún padre está preparado para sobrevivir a un hijo. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Mónica Yardina, la tía de la Cámara. Gracias.